Ay, boletito, no me vengas a mojar Ay, boletito, no me vengas a mojar Porque soy una boletito que no tengo que dudar Que no tengo que dudar Ay, boletito, que no tengo que dudar Ay, boletito, ¡oipa! Mi camisita se ha roto, no tengo como dudar Mi camisita se ha roto, no tengo como dudar Ay, me quiero robar, roquita, quiero tenerla Ay, roquita, quiero tenerla Ay, boletito, mi roquita, quiero tenerla Ay, boletito, no me vengas a mojar Ay, boletito, no me vengas a mojar ¡A la gente que hay desgracia, hay pobrecito! ¡A la gente que hay desgracia, hay pobrecito! ¡Vamos, Aldo! porque soy un polencido y no tengo que mudar que no tengo que mudar hay poeleriición que no tengo que mudar hay po Flornióño que no tengo que mudar hay poeleriición que no tengo que mudar hay por mi amor Gracias.